Cada 31 de octubre se celebra en nuestro país el Día de la Canción Criolla. Esta fecha fue instituida en 1944 por el presidente Manuel Prado Ugarteche, como un reconocimiento a un género musical que entonces estaba adquiriendo gran popularidad. Sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, cuando los intérpretes limeños comenzaron a fusionar elementos musicales tan disímiles como el vals vienés, la jota española, las melodías prehispánicas peruanas y los ritmos afroperuanos. Así surgió un género netamente urbano y limeño, con canciones que solían interpretarse en las retretas y festividades populares. Al principio por dúos conformados por un cantante y un guitarrista. El más famoso de ellos fue el de Montes y Manrique, integrado por el cantante Eduardo Montes y el guitarrista César Augusto Manrique. Ellos serían las primeras estrellas del criollismo. ¡Feliz día de la canción criolla!